Hoy volvimos a la obra, después de unos días que no veníamos. Bueno, el electricista siguió trabajando, ya pasaron el caño subterráneo, lo conectaron a la caja. Todavía está faltando determinar algunas cosas. Acá ya empezaron a rellenar un camión de tierra entero dentro acá. Pensamos que iban a necesitar menos, pero iban a necesitar como dos camiones para rellenar todo adentro. Porque la idea es que la casa queda unos 50 centímetros del resto del nivel. Bueno, algunas cosas que no me gustó mucho es que hayan tenido que calar un poco las vigas para pasar la luz. Sé que lo hacen en muchos lados, pero bueno, no es lo recomendado. Hicieron todas las fajas para revocar y en algunos lugares ya empezaron a revocar. Como acá, bueno ahí, y estas dos que son al frente. Probablemente esta semana ya empiecen a colocar algunos premarcos, terminar de rellenar y capaz que empiezan con el contrapiso. Bueno, acá en la cocina hicieron esta parecita, que es para cubrir toda la parte de la heladera. La hicieron a 62 centímetros, pero me parece que es un poco cortita, así que vamos a pedir que le agreguen unos 10 centímetros más. Acá está colocada la caja y esos son los caños que van a ir para arriba. ¡Suscríbete al canal!